La romería ante Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma el pasado fin de semana no solo se vio en las calles de la ciudad, sino también en las redes sociales. Ocañeros en todas partes del país y a nivel internacional aceptaron la cita de nuestro canal comunitario para observar paso a paso de la solemne procesión de la Virgen de Torcoroma. Para el canal comunitario de San Jorge no es ajeno, este tipo de manifestaciones y pues vemos la aceptación que tienen, sobre todo en las redes sociales. En Ocañas sabemos que es del agrado de todas las transmisiones que nosotros hacemos y pues ya por redes sociales a uno cuenta que en todas las ciudades y en cualquier lugar del mundo hay un ocañero que nos está viendo, que nos está reportando la sintonía y pues para eso, para nosotros es valioso. El equipo periodístico conformado por camarógrafos, jefes de misión, periodistas, editores hicieron presencia en la Plaza Parque 29 de Mayo para llevar las mejores imágenes de esta efeméride religiosa donde cientos de peregrinos llegaron a Ocaña para conmemorar un año más de la presencia de la Madre del Cielo en nuestra tierra. Haber dispuesto varios puntos en el centro de la ciudad, así como acostumbramos, recuerde que la transmisión de la Virgen de Torcoroma siempre es algo larga y pasa por el sector de Villanueva, el Espinazo y retorna a la Capilla de la Torcoroma. Bueno, pues nosotros sentimos ese apoyo de la comunidad ocañera y decirles que somos grandes, somos el mejor canal comunitario de Colombia y no solo lo decimos nosotros, estamos en un nivel en el que podemos sentirnos satisfechos de lo que hacemos y lo hacemos con todo el agrado para nuestros televidentes que son la razón de ser del canal. Cientos de televidentes agradecieron a TV San Jorge por acercarlos a Ocaña con las transmisiones que fueron vistas en distintas partes del mundo.